Música Ay, qué laurel tan verde Qué flores tan encendidas Si piensas abandonarme Mejor quitarme la vida Alza los ojos y dite Si no estás comprometida Eres raza de Castilla Que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un invité Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Mejor me separaré Eres gota de rocío Que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da Cuando te llenas de orgullo Desde mi corazón Enredado con orgullo Ay, les va la despedida Chinita por tus quereres La perdición de los hombres Son las ingratas mujeres Hoy se acaban cantando Los versos de los laureles San las ingratas mujeres Están 오늘은 las ingratas mujeres PanosByTorill Son las ingratas mujeres Son las ingratas mujeres